¿Alguna vez has tenido que esperar mucho tiempo para algo con que estabas muy entusiasmado? ¿Algo así como tu boda o el nacimiento de un niño? ¿Te acuerdas de lo que se sentía cuando el gran día finalmente llegó? ¿Probablemente te sentiste como si fueras a estallar de emoción? ¿Eso te da una idea de la emoción que Andrés ha de haber sentido cuando le dijo a su hermano Simén Pedro, hemos encontrado el Mesías? El Redator de Israel finalmente ha llegado y él está aquí contigo. Ha de haber sido una emoción muy grande para Andrés. Él ha de haber recogido en ese dilete y confianza muchas veces, sobre todo cuando surgieron dudas y cuando se enfrentó a la oposición por su fe. También nosotros debemos hacer lo mismo. Así como usted puede soportar en momentos difíciles en su matrimonio al recordar el amor, con los unión puede dejar que esa chispa de entusiasmo espiritual inicial fortalecer y inspirar a usted a través de retos espirituales, físicos y emocionales. Así que hoy pídele al Espíritu que te ayude a mantener el recuerdo de la bendición de Jesús vivo en tu corazón. Medita en los momentos en los que te has sentido levantado e inspirado por el Señor. Señor, recuerda la magnitud de este don de Dios para ti y para el mundo entero. Día tras día, dígase a sí mismo, he encontrado el Mesías. Señor, ayúdame a recuperar mi alegría cuando recuerdo la manera en que has cumplido con las promesas de Dios. Enseñame a sostener esa alegría durante mis horas de oscuridad para que yo pueda encontrar descanso en su salvación.